Ay, 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 cariño, si no eres tú no existe nadie, ven pronto ven a liberarme Ay, cariño Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía, mi alcoba se quedó tan fría, que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una selva, y yo tu prisionero herido, y ya no pude más salir Ay, 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 cariño, si no eres tú no quiero a nadie, estoy encadenado y preso, atado con mi soledad Ay, 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 cariño, si no eres tú no existe nadie, de pronto ven a liberarme, necesito ir tu voz Amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Ay, 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 ay No existe nadie, de pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz, amor, amor, amor Cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Ay, 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 cariño Si no eres tú no existe nadie Ven, ven pronto mi amor Ven a liberarme Necesito oír tu voz Amor, 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 amor Música